Luego del colapso de la parte frontal y techo de la Capilla La Inmaculada que hace parte del Complejo Religioso San Francisco, el gobierno departamental en trabajo en conjunto con el Ministerio de Cultura unirán esfuerzos para comenzar los trabajos de recuperación de este monumento religioso. Hemos llegado a un trabajo en equipo en que vamos a sacar adelante a esta situación de la Iglesia de San Francisco, un monumento de nuestra ciudad y de nuestro departamento y vamos a trabajar de la mano. Lo primero fue, el alcalde fue el que primero manifestó que de inmediato con su gente, sus trabajadores, va a ser los primeros auxilios, como diría uno, que es apaciguar la situación. Mientras el Ministerio de Cultura hace los estudios para saber la restauración de esa parte, cuánto requiere, el Ministerio va a poner el 50% y la Alcaldía y la Gobernación vamos a poner el otro 50%. De acuerdo con el primer informe técnico liderado por la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, esto tendría un costo de mil millones de pesos al tratarse de un bien de interés cultural de la nación. Hemos hablado hoy de la necesidad de que el informe técnico permite establecer las acciones que deben desarrollarse en todo el complejo y en eso vamos a trabajar para garantizar que el propietario del inmueble desarrolle las obras de mantenimiento necesarias porque es su obligación legal, pero que las instituciones también acompañemos en ese proceso. Jóvenes que integran la Escuela Taller de Popayán, programa que lidera el Ministerio de Cultura, iniciarán las obras de restauración. La inversión del Ministerio será para aportar en esa rehabilitación, pero también para formar jóvenes de la ciudad de Cali que queden con todas las capacidades técnicas para rehabilitar otros bienes de interés cultural, porque entendemos que no solo esta iglesia tiene desafíos, sino que en la ciudad por supuesto es necesario dejar ese capital humano con capacidades para la rehabilitación. De acuerdo a la inspección realizada por el cuerpo técnico encargado, el daño causado en la estructura se generó en gran parte debido a las condiciones climáticas que atraviesa la ciudad.